Bien amigos, continuando con el tema de Aeropuerto Internacional de Chinchero, vamos a escuchar ahora la opinión técnica de quien fuera director del Plan Copesco durante el periodo 80-85, ingeniero Ramiro Valdés. La decisión de hacer los chincheros es la mejor técnica y económicamente hablando. Así es, y así lo habíamos demostrado hace 25 años. Evidentemente, por ejemplo, partamos del actual aeropuerto del Cusco. Aparte de estar en el centro mismo de la ciudad, tiene una serie de limitaciones debido a la topografía. Las aproximaciones solo son en un solo sentido, solo pueden tomar la pista por el lado sur. Y cuando los aviones hacen su decolaje tienen limitaciones para poder frustrar estas operaciones. Y además, un factor importante, las operaciones en el actual aeropuerto del Cusco son netamente visuales. O sea, cuando hay mal tiempo y las condiciones no permiten que se efectúen operaciones, porque las operaciones a través de instrumentos no son confiables, dada esa conformación geográfica que tiene. Entonces, en la zona de Chinchero permiten justamente el decolaje en ambos sentidos. O sea, pueden haber aproximaciones de un lado u otro, tanto de la cabecera de pista como del extremo de la pista. Es una pista de 4 kilómetros de longitud. De otro lado, las condiciones meteorológicas se estudiaron en más de 5 años. Eso lo hicimos mediante un convenio con Corpa. Incluso el arquitecto Yanela sostuvo que se había instalado una estación de control meteorológico. Así es. Dijo que responsablemente había sido sacada. Efectivamente, porque nosotros cuando hicimos todos los estudios, tanto en la etapa de estudios de factibilidad, como posteriormente en la etapa cero, que fue de revisión de los estudios de factibilidad, se continuaron realizando observaciones meteorológicas. Porque se hablaba mucho de los vientos o de las condiciones atmosféricas. Observaciones que debían durar 4 o 5 años, más o menos. Claro. Pero la tecnología avanzaba. Nosotros siempre sosteníamos que estábamos proyectando un aeropuerto para el año 2000. No las condiciones críticas de las naves críticas que se tenían todavía en ese entonces. Ahora, tanto es así que el actual aeropuerto de Cusco no opera las 5 horas que estaban establecidas. Ahora operan casi 8 horas, debido a que las máquinas, los aviones, tienen mejores condiciones técnicas y superan este problema largamente. ¿Cuál es su opinión? Hubo también una propuesta en un determinado momento para iluminar el aeropuerto Velasco Astete. Disque para que el aeropuerto pueda operar más horas o todo el día. ¿Es eso factible, ingeniero Ramiro Valdés? Eso se había estudiado también. Por eso le decía, las operaciones instrumentales, o sea, vuelos a ciegas, no son confiables. Debido a que las interferencias topográficas podrían modificar todas estas. Es más, la Oficina Federal de Aviación de Estados Unidos hizo pruebas y llegó a una conclusión que es... Bueno, reconoce pues la calidad de nuestros pilotos, que tienen un dominio tal que solo ese es su conocimiento técnico. Casi como los choferes de combis de Lima. Bueno, evitan cualquier problema, pero vuelos instrumentales nocturnos no podrían darse. Sí, y las condiciones meteorológicas, pues volviendo al tema, se hicieron observaciones en más de cinco años. Lamentablemente esto se hizo con Compeño CompCorp. Lamentablemente después no sé cuáles fueron las razones por las que desarmaron todas las equipos meteorológicos que se tenían en la zona. Incluso se habló que debíamos observar 10 años, pero vea, a las conclusiones, desde el punto de vista meteorológico y todo, que llegó la revisión del estudio de factibilidad con los técnicos de base, era que ese era un aeropuerto operable, teóricamente, durante las 24 horas. Y en el 98% de las condiciones atmosféricas, solo había un 2% de condiciones que podían cortarse las operaciones, como en cualquier aeropuerto del mundo. Ingeniero Ramiro Valdez, se hablaba también de la necesidad de hacer un aeropuerto alternativo, y se habló, por ejemplo, de hacer uno en Sicuali. ¿Eso es factible, técnica y económicamente? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería el aeropuerto alternativo de Chinchero? Dentro de los estudios que se hicieron, se definieron los aeropuertos alternativos, que eran el aeropuerto, el Alto de La Paz, el aeropuerto de Puerto Maldonado, y el aeropuerto de Pisco. O sea que cuando se tenía que, no era factible aterrizar, había que utilizar cualquiera de estos. Que no, que no, por ejemplo, el aeropuerto de La Paz, perdón, sí, de La Paz y el aeropuerto de Puerto Maldonado, no distan pues más de 30 o 40 minutos de vuelo. Claro, interesante. Igual Pisco, ¿no? Igual Pisco. Con lo cual, digamos, en caso de una emergencia, eran los aeropuertos sindicados. Eran los aeropuertos sindicados. Para que un aeropuerto sea económicamente rentable, se hizo un radio de 50 kilómetros a la redonda de la ciudad del Cusco. Y evidentemente en Sicuani, si bien hay ciertas zonas que topográficas son buenas, pero que están a más de 100 kilómetros del Cusco. Y en consecuencia, hay que ver las condiciones que se tenían que desarrollar ahí. Hubo otro aeropuerto, se han hablado de otras alternativas, pero que yo creo que el gran problema que tenemos siempre es que cuando tenemos un proyecto comenzamos a discutirle y sacarle la vuelta por uno u otro. Es como el fútbol, que todo el mundo quiere ser un entrenador. Y cuánto tiempo pasa, las cosas no se construyen. A eso quería llegar Ingeniero, usted ha llegado antes que yo. Si las cosas marchan racionalmente, como todos esperamos, ya al gobierno le queda un año y meses real y objetivamente, digamos, ¿cuántos años, porque tenemos que hablar de años, cree usted que tendrían que pasar para que se empiece la construcción de chinchero? Mire, primero, estamos hablando de un proyecto de hace 25 años. Evidentemente la pista, el eje de la pista, la orientación de la pista, queda. Pero seguramente las ampliaciones físicas han tenido que adaptarse y modificarse a la actual tecnología, porque la tecnología es dinámica. Evidentemente esto nos puede llevar un tiempo, pongámosle un periodo de un año o máximo dos. Y luego la construcción del aeropuerto se había programado en cuatro... O sea, perdíjeme, en ese año o dos está incluida la solución del problema de la propiedad de la tierra. Ah, claro. Paralelamente a eso tiene que solucionarse el problema de la tierra. Y luego el proceso de construcción, ¿no? Este, estaba proyectado para un espacio de cuatro o cinco años. Cuando hicimos el proyecto definitivo, ya estaba programado, ¿no? Teníamos el financiamiento, había que llamar a un concurso internacional para su construcción. Y luego, pues, prácticamente a fines del año, para el año 90, o los primeros meses o años del 90, debía estar construido. Imagínense lo que eso hubiera significado en términos de desarrollo para el Cusco, la macro región sur y la descentralización del Perú, ¿no? Si eso hubiese ocurrido, hubiera sido un hito importantísimo. Bien, amigos, más claro ni el agua. Se están reiterando y ratificando una serie de puntos sobre el eternamente postergado proyecto de Aeropuerto Internacional de Chincheros, que esperamos que esta eternidad termine y realmente haya una vocación y una decisión política de sacarlo adelante y pronto. Vamos a unos cortes y regresamos con la última intervención, esta vez del ingeniero Máximo San Román.